Kate El Castillo acudió este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos, para poner una demanda en contra del gobierno mexicano. Bueno, venimos aquí a presentar nuestra queta, que es muy larga, ante la OEA, porque se han pisoteado mis derechos humanos y porque en México no han hecho nada. Así es que tenemos que recurrir a esta organización internacional porque en México no ha procedido nada. La actriz explicó que tras su encuentro con el Chapo Guzmán el año pasado, ha sido víctima de varias violaciones a sus derechos civiles que han afectado gravemente su carrera, ya que se le han caído varios contratos y proyectos en cine y televisión. Sí, ha sido un ataque, un linchamiento a mi persona sin duda, no sé de quién específicamente, pero del gobierno en general, desde luego. Mientras que su abogado explicó que no se detendrán hasta obtener lo justo y dejar atrás este escándalo que acaparó titulares del mundo entero. El Estado mexicano ha violado, por su parte, los derechos de Keiko, desde que fue a ver al Chapo Guzmán. Entonces, es la conclusión de todos los juicios que hemos venido llevando. Tienen que acabar aquí. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano legitimizó un acto ilegal. Entonces, como no se tuvo justicia en México, venimos no a buscar justicia aquí, en la comisión, sino venimos justamente a restricerir un criterio en derechos. Más tarde, la hija de Erick del Castillo compartió en sus redes sociales una copia del sello de recibido en su demanda, así como fotos dentro del lugar y notas de algunos periódicos retomando el tema. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. A todas luces es un abuso de parte, de punto de vista personal, de las autoridades en contra del Castillo. ¿Por qué? Porque exactamente la misma responsabilidad puede tener el señor Sean Penn, y a él que le han dicho, que le han hecho. Como es mexicana, esta chava le han cargado calor, y ella no puede ni siquiera entrar a su propio país. Claro, no le han encontrado un delito, no le han podido fincar ni una sola responsabilidad, y sin embargo, como dices, pues ella aislada, y aunque diga que no necesita venir a México, pues siempre es horrible que no tengas libre acceso a tu país. Ahora, si la policía ya la tenía investigada, le tenía el teléfono intervenido y demás, ¿cuándo vino a buscar al Chapo, por qué no la siguieron? Claro, o sea, verdaderamente sí se han exagerado las cosas en su asunto, porque lejos de ya cerrar y dejarla, es que le están buscando por todas partes. Pero bueno, mientras... Que agarren a Duarte, el ratero este de Chihuahua. Bueno, y a muchos más que andan libres. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.